El Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva... ...ha congregado a diversos representantes institucionales... ...para anunciar la autorización de la nueva disciplina de cante flamenco... ...que impartirá el centro a partir de septiembre. Una oferta formativa que puede complementarse... ...con la disciplina de guitarra flamenca... ...que también ofrece el Conservatorio. Hasta este año, toda la ciudadanía que se ha interesado... ...de formarse en flamenco ha tenido que irse fuera de Huelva. Ahora van a tener la gran suerte, gracias a nuestra consejera... ...de poder recibir esa formación aquí en Huelva, en Huelva Ocapoquitata... ...no sólo para Huelva Ciudad, sino para Huelva Provincial. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo... ...se ha desplazado hasta la capital onubense... ...y ha indicado que desde la Consejería de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional... ...se está tratando de reforzar las especialidades... ...en los conservatorios andaluces. Esto es una manera también, a través de esta especialidad... ...de fomentar esa cantera, de dar salida y de canalizar... ...a ese talento flamenco que tenemos aquí... ...en la provincia de Huelva. Saben también que tenemos la responsabilidad... ...antes cuando estábamos en la Consejería de Cultura... ...nos tocó en la pasada legislatura... ...sacar adelante la ley del flamenco, nos tocó... ...y ahora quién nos iba a decir... ...que en la próxima legislatura, en la Consejería de Educación... ...nos iba a tocar desarrollar el título cuarto... ...que saben ustedes que es el que obliga a las administraciones... ...a la introducción, bendita obligación... ...a la introducción paulatina del flamenco en las aulas. De esta forma, el Conservatorio Profesional de Música... ...Javier Perianes, vuelve a ser pionero... ...ya el curso pasado, puso en marcha... ...un aula de excelencia artística... ...una iniciativa de la Consejería de Educación y Deporte... ...que permitía al alumnado del IES Pablo Neruda... ...compatibilizar los estudios de educación secundaria... ...con los profesionales de música.